Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chulanita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Vamos a explicar lo que es ese problemita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como por ejemplo dice, determina las raíces cuadradas. Ah, cuando dice las raíces cuadradas, bueno, se está refiriendo a que nosotros digamos más menos raíz cuadrada de ¿quién? De 144. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos más menos que. Y ya sabemos que la raíz de 144 es 12. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta de nuestro problema es más menos 12. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.